A propósito de Bono, que pasaba por este bloque de espectáculos, la banda U2 se acerca a Chile. Es un hecho que estarán en Argentina y Brasil a fines de marzo del 2011, como les contábamos ayer. Y además supimos que el Estadio Nacional de Santiago está reservado por esos días. Solo quedaba la confirmación de que la banda U2 vendría a Argentina y Brasil para que las posibilidades de un reencuentro con Chile se hicieran casi realidad. Desde el 2006 que no realizan un concierto en Latinoamérica y todo indica que la productora Time for Fun traería al grupo irlandés a nuestro país. Los fans ya celebran el anuncio. Son detalles quizás logísticos, que serían los últimos que faltan para que ya sea el anuncio final. Según confirmaron en la web oficial de U2, el Tour 360 grados llegaría a Argentina el 30 de marzo y a Brasil el 9 de abril. Y aunque aún no hay información oficial respecto a Chile, se sabe que el Estadio Nacional ya fue reservado para dos fechas tentativas, el 25 y 26 de marzo. Esto también sería la primera vez que U2 toca dos veces seguidas en la misma gira en Chile, cosa que había solamente pasado en Argentina y en Brasil, que hacen de dos o tres conciertos y también sería la lógica de esta vez. Otra de las sorpresas de la banda irlandesa para el 2011 sería el lanzamiento de un nuevo disco, que han anticipado en pequeñas dosis en cada uno de sus conciertos en Europa. Los precios de las entradas para el show en Argentina parten de los 19 mil pesos chilenos y para el de Sao Paulo unos 20 mil.